Muy buenas noches compañeros, ¿cómo les va? Por acá espectacular, ya arrancó la prueba de sonido, como te decía recién, Festival de Murga, es la Gran Muñeca Fest acá en Plaza Prado, que queda en la Rambla y Sarmiento. La noche está divina, está un poco fresco nada más, porque asusta un poco, pero está divina, así que se tienen que arrimar. Y me encuentro con Marcelo Payares, integrante de la Gran Muñeca, que nos va a estar contando, bueno, contame Marce, el objetivo de este festival. Bueno, primero que nada, saludar a la gente en el piso del programa, a toda la audiencia, y decir que estamos en Plaza Mateo, que es el lugar donde estamos haciendo el festival de la Gran Muñeca. Bueno, ya está empezando a ingresar la gente, y bueno, esperamos que sea una noche divina, como fue el festival que hicimos el año pasado, y que esperamos que este año se repita, y nada, pasarla bien, hay un divino programa para ver, y después hay baile, después que termine el programa hay baile hasta las 7 de la mañana, así que con DJ va a estar buenísimo. Bueno, contame un poco de las diferentes actuaciones que va a estar habiendo acá en Plaza Mateo, que pueden venir a disfrutar. Bueno, ahora arrancamos el festival, está empezando ya la gente, como pueden ver, todavía tenemos ahí probando sonido a los músicos, va a estar Javier Subillaga abriendo el espectáculo, después viene Nathan y Paredes, que es un dúo que está buenísimo, Dieguito Iraola, solista de carnaval, tremendo cantante, después hay una hambúrguer de mujeres, no es changa, después estamos nosotros, la Gran Muñeca, la hambúrguer de Metele, que son pasteles, Agarrate Catalina, y el último conjunto que cierra es para entrar en calor. Para terminar bailando a full. Sí, claro, después en el baile está el DJ Angelillo, que es tremendo DJ, muy prestigioso, y la conducción del espectáculo está a cargo de Fito Gali y de Verónica Piñerúa. Genial, ya a ver a Piñerúa, la estábamos viendo que estaba acá en la vuelta, contame cuánta gente se está esperando para hoy. Y bueno, el lugar tiene capacidad para 1500 personas, así que los que no se decidieron pueden empezar a venir, se venden las entradas. Me parece que recién acaban de abrir la puerta a las 9, o sea, hay muchísimo tiempo, no arrancó ni siquiera el primer cantante solita que va a estar. No, 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 sí que tienen toda la noche para venir, no hay ningún problema. ¿El precio de la entrada, Marce? 200 pesos. 200 pesos nada más, y después hay gastronomía para tomar, para comer lo que quieran. Sí, sí, tenemos la parte gastronómica que la aporta la gente de la panadería, la gran muñeca, hay una panadería que se llama la gran muñeca de Colonia, que se vienen desde Colonia y traen cosas riquísimas para comer, y bueno, después todos los tragos en las barras que están a full. Genial, bueno, ahora en un ratito, a ver, ¿me da el tiempo, Lu, de ir ahora o voy en la segunda salida ahí hasta la panadería? Vení. Gracias, Marce, me voy hasta allá, muchas gracias. Bueno, ella dejó bastante planteado lo que es este festival, y me acerco por acá, que decían, si vinieron de Colonia, de Colonia, panadería y confitería, la gran muñeca. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? Tania. Tania, contame, ¿la gran muñeca por la gran muñeca de la murga? La murga de la gran muñeca, sí. ¿No sos la fanática? Yo. Te viniste con una banda, ¿quiénes son todos? Mi cuñada, mi marido y el novio, mi concuñado. Y contame, ¿hace cuánto sos fanática de la gran muñeca? Soy fanática del carnaval, de las murgas, de la gran muñeca desde 2011. En 2011 empecé a relacionarme con, a sentirme identificada con los cuplés y los espectáculos. ¿Hay algún cuplé que sea así tu preferido? La opción, 2015. Y ahora, cuando venga el Fabri, ¿ahora le pedimos que nos haga algo, querés? ¿Algún personaje? Sí, todos, todos. ¿Qué tipo gracioso que es el Fabri? Me encanta, él y todos, Emi, César, todos. Contame la propuesta que tenés gastronómica para que también la gente se sume y venga y compre, porque yo el olorcito que hay cuando te acercás a testar no les puedo imaginar. No les puedo explicar. Tenemos desde pizza, pascualina, pastel de fiambre, napolitano le llaman acá, pero nosotros allá en Goloño le llamamos pastel chivito. ¿Ah, en serio? Que es como el pastel de fiambre con tomate y huevo. Desde masitas finas, milhojas, pasteles herneados, de todo, hasta comida para celíacos. ¿Vieron eso? Comida para celíacos es importante, que siempre anda con el tupper, pobre los celíacos. Bueno, acá tienen derechito y delíaca bien los alfajorcitos de la gran muñeca, ¿no? Divinos. ¿Cuántos salen los alfajores? 30. 30 pesos, mirá, tremendo dulce de leche. Bueno, me parece que marchan ahí para el canal algunos alfajores de la gran muñeca. Muchísimas gracias, Tania. Muchas gracias a todos. Desde Colonia se vienen para este festival unos genios, la gran muñeca full. Recuerden, arranca ahora, está recién 9 y media, creo que arranca el primer solista. Queda toda la noche por delante, Murgas, bueno, DJ de todo, hasta las 7 de la mañana, acá en Plaza Mateo, Rambla y Sarmiento. Acérquense la gran muñeca fest con de todo. Salimos en minutitos nada más. Vamos a estar charlando a ver si encontramos algún integrante más de la gran muñeca. Vamos con ustedes. Hasta las 7, lo que la apuntó, ¿eh? Y viste que ella hasta puede comer hasta cuando no hace móviles gastronómicos directamente, ¿no? Estás manotirada, ¿eh? Igual prometiste alfajores, Ana Laura Romano. No manoties temprano los alfajores, ¿eh? Lo que venga, viste que nosotras nos vamos a rebuscar siempre con Artola para... Algo de comida tiene que haber y si no, que nos espere con una picada, igual en un museo, no importa. Muy bien. No, no. Ya volvemos. A comer rápido que viene un rato esta mañita, ¿eh? Dale, buenísimo. Los espero.